San Mateo Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Los primeros cuatro libros se llaman Evangelios. Evangelio significa buenas noticias. En los Evangelios, las buenas noticias por lo general tratan de la venida del Reino de Dios o de su Rey, Jesucristo. En todo el Nuevo Testamento, las buenas noticias incluyen una invitación a ser parte del Reino de Dios. Es un anuncio de que Dios ha creado un camino a través de Jesús para que la gente pueda ser liberada del pecado y disfrute de sus bendiciones para siempre. El libro de Mateo comienza con las siguientes palabras. Esta es la lista de antepasados de Jesús, descendientes de David y de Abraham. Estas palabras conectan a Jesús con dos de las personas más importantes de la historia de Israel. Esto significa que el Evangelio de Mateo continúa la historia del mundo relatada en el Antiguo Testamento. Dios promete bendecir a todo el mundo a través de Abraham y de sus descendientes. Génesis 12.3 Por lo que Jesús, un descendiente de Abraham, está llamado a cumplir la promesa de Dios. Dios también prometió al Rey David que uno de sus descendientes sería el Rey de un reino eterno. Segunda de Samuel 7.12.16 Esto le da la autoridad a Mateo para afirmar que Jesús es el Rey elegido por Dios, que es el significado del término hebreo Mesías. O su traducción griega, Cristo, el Reino de Jesús, es diferente de los demás reinos de este mundo. Jesús, como su Rey, ha elegido ser un siervo. Él pone a los demás por encima de sí mismo y les sirve, les enseña cómo servir a los demás. En los capítulos 5 al 7, Mateo registra las enseñanzas más famosas de Jesús acerca de este reino. En ellas, Jesús enseña que el reino de Dios pertenece a las personas que saben que están necesitadas. Sus bendiciones son para aquellos que no son tan importantes a los ojos del mundo. El significado de Reino de Dios o Reino de los Cielos es el reinado de Dios como Rey. Jesús pidió a sus seguidores que oraran a Dios para que viniera a su reino. La siguiente frase explica el significado que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. 6.10 En el Evangelio de Mateo, Jesús enfrenta la duda y la crítica de los líderes religiosos judíos. Entre las demás personas, hay muchos confundidos acerca de qué pretende ser Jesús. Esto hace que Jesús le pregunte a sus seguidores cercanos, ¿Y ustedes quién creen que soy yo? El apóstol Pedro responde, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Esto lleva a Jesús a declarar que Él construirá su iglesia. 16.16-19 La palabra iglesia hace referencia a la comunidad de creyentes que los seguidores de Jesús más tarde congregarán. Lo hacen anunciando las buenas noticias al mundo. He invitado a las personas a cambiar su manera de pensar y de vivir y ser parte del reino de Dios. Al hacerlo, estaban llevando a cabo las órdenes del mismo Jesús. Estas órdenes son las últimas palabras del libro de Mateo, 28, 19 y 20. En el libro de Mateo, Jesús es el plan de Dios desde el principio, 1.1.17. Nació para ser rey, quien es visto como una amenaza para los que tienen el poder, 1.18 y 2.23. Es bautizado y va al desierto para cumplir con el plan de Dios, 3.1 y 4.16. Anuncia el reino de Dios en Galilea y es rechazado por los líderes de Israel, 4.17-16.20. Viaja a Jerusalén y enseña en el templo, 16, 21 y 25, 46. Se prepara para morir y muere en la cruz, 26, 1, 27, 66. Resucita y da las órdenes finales a sus seguidores, 28, 1, 20. Libro de Mateo, capítulo 1 Antepasados de Jesús Esta es la lista de antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y Sara, Tamar fue la madre. Fares fue el padre de Eserón, Eserón fue el padre de Arran. Ram fue el padre de Aminadad, Aminadad fue el padre de Naxón, Naxón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Boz, Roat fue la madre. Boz fue el padre de Obed, Ruth fue la madre. Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salmón, la madre de Salmón había sido esposa de Uriah. Salomón fue el padre de Roboán, Roboán fue el padre de Asbías. Abías fue el padre de Acaí, Abías fue el padre de Asad. Asad fue el padre de Josafat, Josafat fue el padre de Jorán. Jorán fue el padre de Ustía. Josías fue el padre de Jotán. Jotán fue el padre de Acas. Acas fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el abuelo de Jeconía y de sus hermanos. Esto fue en el tiempo en que el pueblo de Judá fue llevado a Babilonia. Después de que se los llevaron a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Sorobabel. Sorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Aliakín. Aliakín fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Aquín. Aquín fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, que era el esposo de María, la madre de Jesús, a quien se le conoce como el Mesías. Así que hubo catorce generaciones desde Abraham hasta David. Catorce desde David hasta que deportaron a los israelitas a Babilonia y otras catorce desde que deportaron a los israelitas a Babilonia hasta el nacimiento del Mesías. Nacimientos de Jesús el Mesías. Así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús el Mesías. María, la madre de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Pero, mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Se casó con María, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que ella dio a luz un hijo. José le puso por nombre Jesús. Amén. 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 Amén.